Música ¿Qué es la persona más educada? Con mayor índice académico, creo que son las que encuentran mayores oportunidades de trabajo, pero aún así es difícil porque también preguntan por la experiencia. Yo soy profesional, ¿cómo me gustaría tener un trabajo en oficina? Pero no, si uno de repente no encuentra trabajo tendría que adaptarse al trabajo que encuentre. Al no haber trabajo, la gente busca en otros lados. Los jóvenes buscan las drogas, buscan la calle, como no hayan trabajo, roban. Bueno, escuchaba la huya que todo el mundo se iba y que algunos pasaban, que era cuestión de suerte y todo eso. Entonces, tengo una hermana allá y me empezó a ilusionar. ¿Veniste que por aquí, que por allá te voy a dar? Bueno, bien. Llegamos donde el coyote, supuestamente el que los iba a pasar a Estados Unidos. No dice, vamos a esperar más gente que todo aquí. Usted sabe que todo es dinero y más que todo es pura magia. No, solo entregar los juegos de migración. Ahí se perdió dinero, se perdió todo. Porque cuando usted sale de ahí, dentro de Guatemala, va pagando. Va pagando para que no lo detengan. Todo es dinero. Ahí se sufre, ahí se mira de todo. Ahí miran niños, te tratan mal, todo. Y ahora ya no hay quien sabe que viajes. Y ahora ya quedé asqueado ya. Más que todo es por el trato que te dan, la comida y todo eso. Porque aquí puedes ser doctor, profesor, pero ya vas a trabajar de lavar platos. Los estudios de aquí, de este país, no te van a valer allá. Mi nombre es Neisi Merari Álvarez García. Soy parte de la Comisión de Juventud de la CGT dentro de la Unión Nacional de Campesinos. Entonces, la misión de la UNC es llegar a organizar muchos campesinos, poder hacer empresas asociativas campesinas, cajas rurales, cooperativas, asociaciones, para poder emprender proyectos y poder mejorar su calidad de vida. Hay un dato curioso del Banco Central de Honduras, que las remesas que envían las personas que están, nuestros compatriotas que están en el extranjero, ya constituyen la tercer fuente de recurso económico en el país. De la población total, hay un 65% que es pobre, y un 42.6% vive en extrema pobreza, que no tienen pues ni un dólar para sobrevivir al día. Obviamente estos datos, estas personas al verse inmiscuidos en esta problemática, tienen dos soluciones nada más, o prácticamente la misma crisis les daría dos cosas. Una, a emigrar a otro país, y la otra, a incorporarse o dejarse reclutar por las pandillas, por el crimen organizado y por el narcotráfico, que ya sabemos nosotros que es por eso que las cifras en inseguridad han sobrepasado datos increíbles. Estamos lastimosamente como uno de los países más inseguros del mundo, sin estar en guerra. Una historia muy triste, y es una historia que no solo la vive Felipe, la viven miles y miles de jóvenes en lo que son las zonas rurales, no tanto rurales, sino también las zonas urbanas de nuestro país. Son historias impactantes, Felipe ha vivido esa historia, hay jóvenes que la han vivido mucho peor, han sido abusados, se han mutilado sus manos, sus pies, en lo que es este ferrocarril, que es un tren que le llaman la bestia, y ha dejado a muchos jóvenes sin sus miembros para poder vivir. Más bien yo sentía tristeza, yo me preocupaba porque yo decía, agarraron a tantos. Era triste para mí porque yo no dormía, yo no comía, pensando. Y cuando tal vez pasaban tal vez tres, cuatro días que él no llamaba a la muchacha, ni me llamaba a mí, yo la vida mía, no sé cómo decirle, era tristeza para mí porque yo lo que hacía era solo llorar. Y ya luego cuando él me llamaba me decía, mamá, me agarraron, estoy preso. Entonces ahí era donde yo era lo más triste para mí porque yo no sabía si él comía, si él dormía, si lo golpeaban, qué pasaba con él. Organizaciones, representantes de los trabajadores es que el joven que está siendo bastante afectado por esta problemática que vive el país, que no se meta obviamente a la mar a delinquir, que no se vaya del país, sino que miremos las oportunidades que tenemos acá, que las aprovechemos a través de algunas organizaciones que prestan créditos blandos y que podamos realizar este sueño, por ejemplo, que vemos nosotros aquí, esta gran plantación de palma africana que yo creo que en algunos años, pues, uno miraría los frutos. Sí, porque en vez de ir a gastar todo el dinero que iba a gastar allá, lo hubiera invertido en palma africana, hubiera tenido provecho, tuviera esperanza. No tuviera una gran harana que tengo hoy. No tuviera una gran harana que no tuviera necesidad de salir del país. O sea, tienes trabajo, tienes un buen trabajo, ganas bien, ¿por qué vas a ir al otro lado? Now is the time to work. Trade unions can take the initiative to lobby towards employers and government for more internships, better professional education and a specific policy for youth employment in general. Gracias. 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 Gracias.